Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite Y gente, en este vídeo os traigo una nueva misión de Star Wars En esta misión lo que tenemos que hacer es infligir daño a oponentes con un fusil explosivador E11 sin que se sobrecaliente Ahora os mostraré cómo se hace esta misión, pero antes que nada, eres nuevo aquí, suscríbete que de esta forma ayudará muchísimo a que mi canal siga creciendo Así que chicos, a suscribirse y vamos a hacer esta misión Bien chicos, ya he conseguido por aquí el fusil implosionador E11 Y bueno, pues lo que tenemos que hacer es básicamente eliminar a oponentes o infligir daños a oponentes ¿Vale? Pero sin que este fusil se sobrecaliente Como podéis ver, ahí se sobrecalienta, ¿vale? No sé si cuando se sobrecaliente el daño será eliminado, que os haya infligido a los oponentes Pero mi consejo es básicamente que no lleguéis a ese punto, ¿vale? Es decir, que pongáis a disparar a vuestro oponente, por ejemplo este de aquí, que será que sea un NPC, ¿vale? Vale, ahí le hemos dado bastante daño Y ahora nos ha sobrecalentado y hemos dejado de usar el arma ¿Vale? Y así chicos, debería completarse la misión, sin problema Es decir Paráis y seguís Paráis Y seguís Paráis y seguís Así es lo que tenéis que hacer para completar la misión, ¿vale? Y no hay más, mi gente Así que si te ha gustado este vídeo, pues deja por ahí tu pedazo de like Y recuerda siempre utilizar por ahí el código sin sangre Que de esta forma, pues, ayuda muchísimo a mi canal y a mi contenido Así que chicos, código sin sangre y hasta el siguiente vídeo Y Luk Luk